Bueno chavales, nos vamos Se acabó Cangar de Onís, sale el sol Nos han tenido dos días parados, aquí varados Pero continuamos ruta Hemos tenido la mala suerte de que nos haya cruzado una dana, haya cruzado toda la península No solo aquí, Asturias, de oeste a este Y nos ha impedido hacer, pues dos días que hemos estado aquí varados, dos rutas Teníamos pensado subir a Covadonga y Lagos, Bulnes, bueno Ahora vamos a pensar en la que tenemos por delante Nos vamos a Espinama En vez de coger la ruta que nos da Google más fácil, que es subiendo a la 8 Para arriba, al norte, por la costa Vamos a bajar a Riaño, porque también queremos hacer parada en Riaño Y además queremos atravesar el desfiladero de Los Bellos Si el tiempo acompaña, que hay nubes todavía Pues va a ser una bonita ruta Adiós, cangas de Onís Claro, qué paisaje Qué verdor Qué verdor Claro, está siempre lloviendo aquí Qué montañitas Qué bonito todo Muy bonito Muchísima humedad Se mastica, se mastica en el ambiente Después de tres días lloviendo prácticamente todo el rato Cuando no llovía en cantidad Estaba el chirimiri ese O calabobos, que lo llaman algunos Y todo mojado, siempre mojado Siempre una niebla meona Y así está todo Y así está todo De empapado Aquí tenemos Puerto del Pontón 39 Y Riaño 57 Yo creo que vamos a parar en el Puerto del Pontón A ponerle una pegatina Hombre Que siempre se me olvida Menos mal que está Conchi siempre lleva a ella la bolsita Y en la que se acuerda Ceneia Se considera que el desfiladero de Los Bellos Comienza aquí, en Ceneia Y se prolonga durante 20 kilómetros Es una travesía fascinante Y que yo alargaría hasta subir el puerto del Pontón Unos 28 kilómetros 8 más de lo que es propiamente el desfiladero Aquí entramos Desfiladero de Los Bellos Ahora sí, mira Qué bien Que nos han puesto ahí el cartelico Bueno, bueno, bueno Despacito Que ya tenemos coches por delante Una que humedad Como chorrea la roca Hay que ir despacio Yo llevo el modo lluvia Porque aunque no llueva Es que está muy mojado el suelo Después de todo lo que ha llovido Y que no ha salido el sol aún Está ahí un poco amagando Pero no ha salido Está súper húmedo el suelo Hemos adelantado a uno Y nos queda otro Por supuesto cuando haya visibilidad Hay que agradecerlo, leches No todo el mundo hace eso Por eso yo le he tocado el pito Y le he sacado la mano Para darle las gracias Vamos a disfrutar otra vez de la carretera Desfiladero de los bellos Mira, aquí está muy bien para parar Puente Vidasa Mirad, para los aventureros y aventureras Hay una empresa de multiaventuras Triolina, Rappel, Montaña Hay un hotel de cuatro estrellas para alojarse Pero nosotros seguimos nuestro camino Que bonito el desfiladero de los bellos Lo que pasa es que bello es con Y No sé si han querido decir bello de belleza En asturiano Para nada Etimológicamente la palabra proviene de bello Denominación local Que describe las Oce, Vecinaderos y Lagrandas Estamos en el concejo de Ponga Asturias Que bonito A ver que por aquí no cabemos dos A ver como viene Si viene alguno A ver como viene Que paredes Que montañotes Picos de Europa Que es el segundo parque nacional más visitado El primero es el parque nacional del Teide El desfiladero del Sella Vivo el y casi allí Esa era una de las rutas que queríamos hacer Pero hemos estado informándonos Viendo vídeos y tal Recientes sobre todo No vídeos de hace dos años Vídeos de hace poco Y en ellos están diciendo Que con buen tiempo Claro Que hay mucha grava suelta Que la carretera está un poquito reguleras Y subir con 23 curvas en U Cerradas Con un desnivel Del 15 al 20% Con esta humedad Es peligroso Así que gracias a la Dana Es otra de las rutas que hemos abortado Comunidad Castilla y León Provincia de León Esa es otra Hoy vamos a pasar por tres comunidades Venimos de la Asturiana Ahora estamos en la de León Y cuando terminemos en Espinama Estaremos en la de Cantabria Una ruta por tres comunidades autónomas Que te parece Saludos compis Vamos a dar aquí las largas Madre mía Que oscuridad Vamos con las largas Y la humedad Lo mejor cuando uno sale de ruta Siempre es ir acompañado Por lo que pueda pasar Muy mal Muy mal Colegas Muy mal Muy mal Colegas Pero no voy a decir nada más ahora sí lo voy a decir parados en medio de la carretera tirándose fotos luego, si hay un accidente es que los moteros sois unos locos estos han parado mejor yo no me paro a hacer fotos porque espero que me estén grabando las cámaras en condiciones entonces no tengo que correr ese riesgo porque luego en edición pues ya veré si hay alguna toma interesante la saco a el fotograma, la saco a foto y si no, bueno pues quedará interesante el vídeo no hace falta tampoco que el vídeo esté interesante la foto también ya ves este comiéndose la raya que hay que ir con cuidado así que salió en la parte porque el vídeo no está listo pero no queda bastante ¡Suscríbete al canal! Cobarcil Y así, disfrutando de la carretera y del paisaje, llegamos a Cobarcil, fin del desfiladero. Desde aquí nos dirigiremos al puerto del Pontón, pero antes el niño tenía que hacer sus cosas. Me llama la señora, hola, estoy por Oseja de Sajambre, vale, sí, bueno, pues mira, te espero aquí, en Oseja de Sajambre, me paro aquí. Bueno, ya he parado y estoy en eso de Oseja, hay un desvío a la izquierda que además pilla muy mal y unas curvas muy cerradas, pero este pueblo es grande, no estoy al principio del pueblo, estoy hacia la mitad. Bueno, pues hacemos una paradita aquí para juntarnos, tomar ahí un cafelillo, que el bosco se dé un paseíto y ya está, vamos a parar aquí un poco, mira qué vistas. Bueno, pues nada, hemos parado porque el niño, el niño de cuatro patas, iba lloriqueando y es que el pobre quería hacer una parada, es lo que tiene viajar con niños. Oseja de Sajambre, hemos tomado también un cafelillo ya de paso y bueno, he cambiado una batería, el sol sigue haciéndonos ahí sus guiños, pero no termina de abrir del todo. Me ha quedado baja la brava, me está entrando fresquito a la garganta, qué gusto. Túnel de Oseja de Sajambre, está a punto de parar ahí, pero volvemos a lo de siempre, este no me gusta parar, pero por aquí hace fresco. Uff, hay una persona atravesando el túnel, que como se puede apreciar, no se la ve en absoluto. Pero bueno, el perfil al entrar sí que le he visto, una vez dentro en la negrura no. Uff, como tiene que estar esto en invierno, aquí están los palos de nieve. Ahora es cuando me está dando la cosa de ponerme a cantar, pero no lo voy a hacer y si lo hago, no os lo voy a poner en el vídeo. El puerto del Pontón alcanza los 1.280 metros de altitud, estamos en la provincia de León. De suroeste a noroeste, su inicio se localiza en Riaño, León, y en su vertiente norte, el inicio se puede situar en Puente Vidosa, Asturias. Desde esta localidad hasta la cima tenemos unos 45 o 46 kilómetros de ascensión. Como podemos apreciar, la vegetación es muy frondosa, con árboles como el enebro, la bedul, haya, roble albar. Tenemos matorrales como piornales, brezales y demás plantas y hierbas, pues como el helecho. La fauna es rica y con algunos casos de especies en peligro de extinción, como el oso pardo, del que quedan las últimas unidades en la cordillera cantábrica, y el urogallo, también característico de la misma. Pero los animales más característicos son el corzo, el venado, el jabalí, la ardilla o el zorro. No, ese no. Ese. También el lobo hizo aparición por estos montes, pero está en claro retroceso. Entre las aves destacan el buitre leonado, el águila real y la perdiz. Puerto. Bueno, pues aquí me ha dicho la señora, así que aquí vamos a parar. No me gusta nada. No me gusta nada, con tanta mierda aquí de graba suelta. Pero nada, no me gusta nada. Bueno, pues aquí estamos, en el alto del puerto del Pontón, con todos los picos en la paz. Mira, qué bonito es, por favor. Mira, qué bonito es, por favor.